El parque Cuitlahuac de la Alcaldía Iztapalapa se convertirá en el nuevo bosque de Chapultepec de la Ciudad de México. Ya que se aplicarán 500 millones de pesos entre este año y en 2020 para su recuperación, anunció la mandataria capitalina Claudia Sembón Pardo. El secretario de Obras, Jesús Antonio Esteba Medina, presentó el proyecto que consistirá en la restauración de 145 hectáreas, donde participarán 120 especialistas, biólogos, urbanistas, botánicos, estructuristas y paisajistas. Se reforestarán 85 hectáreas, esto significa 60% de la superficie total del parque. Además se plantarán 51 especies entre árboles y arbustos. Durante este 2019 se le destinarán 250 millones y en 2020 otros 250 millones, explicó el funcionario. Se construirá un foro al aire libre para actividades lúdicas, ampliarán la zona existente de huertos y se recuperar 22.000 metros cuadrados de la granja ya existente. Asimismo, esta renovación contempla 11.500 metros cuadrados del skatepark y se mejorarán 41.000 metros cuadrados del cartódromo. Contará con 32.000 metros cuadrados de áreas verdes y equipamiento. También se construirá una pista BMX de 17.300 metros cuadrados y se rehabilitará la zona de juegos infantiles. Se saneará y embellecerá la zona de lagos y se remodelará las albercas y juegos acuáticos. A finales del próximo año ya deberán haber finalizado los trabajos de recuperación del parque.